Música Por el papio, me llamo la pata y pum, pero te rompo, me la saco Y yo tan celoso, por todo lo que yo me di Algo muere de ellos, mira como yo te di Yo cambio así, yo cambio así, yo le pago así, yo le pago así, yo le pago así Y yo soy así, 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 así ¡Vamos! 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 ¡Vamos!